Selecciona un pitufo. ¡Me traigo un regalo! ¡Tengo un regalo para mí! ¡No es tu cosa más graciosa en la vida! ¡Me vas a hacer reír! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Creo que esto es más de lo que podéis osar. ¿Lo pilláis, oso? ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Cómo diab... ¡No! ¡Ven aquí! ¡Menudo malgasto de magia! ¿Alguien quiere un regalo? ¡Gracioso! ¡No te olvides de reír! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! 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 ¡La, la, la, la! ¡No te olvides de reír! ¡La, la, 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 la! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ...a su mundialmente famoso padre. ¿Tienes un rato para un chiste? Selecciona un pitufo. ¡Estoy jugando contigo! Su desesperado viaje por la nieve y el hielo llevó a los pitufos a la cima de la montaña. Cuando todo parecía perdido, la magia de los cristales volvió de repente y los pitufos se prepararon para pitufar un portal y encontrar a Pitufina. Pero antes de que pudieran marcharse, Pitufo Filósofo vio con horror que no estaban totalmente solos. Cuando los pitufos se volvieron para averiguar qué estaba aterrándolo, vieron con alivio que sólo se trataba de un cachorro de oso polar. Pero papá Pitufo no se fiaba de Gargamel y sus miedos se confirmaron cuando vio que otro hechizo se dirigía justo hacia su nuevo amigo, el oso. Sin que los pitufos lo supieran, este hechizo formaba también parte del malvado plan de Gargamel para impedirles rescatar a Pitufina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No! Parlémos Gantar ¡Gracias! 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 ¡Gargamel! ¡Tengo un regalo para ti! ¡No sé qué opinas! ¡Pero eso ha sido pintúfico!